¡Eso es! ¡Como en el 19! Vecinos y vecinas, vecinos de todos los barrios del distrito. Tras dos años volvemos aquí a vivirnos con dos años de COVID. Quiero acordarme de todos los vecinos que han perdido la vida como consecuencia de la pandemia y que no están aquí para acompañarnos. Los tenemos muy presentes, no los olvidamos. Y también hay que acordarse cómo hemos sufrido esta situación, con respeto y resistencia, durante un confinamiento y durante los meses posteriores. En estos dos años también hemos recibido a Filomena. Hemos podido ver a toda Lima y a todo el ciudad de Unión cubiertos de nieve. Y también estuvimos al pie del cañón colaborando para salir adelante. Ya estamos en 2022. Vosotros sabéis muy bien cuánto hemos echado de menos en el recinto ferial, como ahora con sus cartas, con sus atracciones, con su música. Con este ambiente es la ambigua de todos los distritos de Madrid. Ahora solo nos queda disfrutar, nos lo hemos ganado. Nos queda disfrutar con responsabilidad en estos días. Nos quedan los conciertos, el baile, la comida, la bebida y la compañía. Venimos de tiempos muy complicados y ahora sabemos lo importante que es aprovechar las cosas. Siempre con responsabilidad. Antes de tener la palabra a nuestro pregonero, Jesús, el cocinero, la limpa, quiero agradecer a toda la junta y distrito, a sus trabajadores y a las asesorciaciones y empresas organizadoras su implicación para hacer esto posible. También quiero agradecer a los concejales que están presentes aquí conmigo, algunos grabando, por cierto, y a todos los vocales vecinos de los grupos políticos que también están conmigo. Hasta la lluvia nos ha dado una tregua para estar aquí todo el día. Viva Ciudad Vial, viva sus fiestas y Jesús, el líder es tuyo. Buenas noches. Buenas noches, queridos vecinos y vecinas. Me gustaría dar las gracias al concejal de distrito de Ciudad Lineal, Ángel Nillo y a toda su directiva por darnos la oportunidad de celebrar estas fiestas y por invitarme a hablaros hoy. También quiero agradecer a mis vecinos del barrio de la limpa por la calidez, el cariño con el que me habéis recibido aquí. También agradecer a la revista La Roba y la asociación de vecinos por el apoyo que nos dan al pequeño comercio, el sector tan representativo en nuestro barrio. Yo soy Jesús, más conocido como el chino. Soy vecino de la limpa y recinto el bar de la lonja frente al dragón. Llevo 40 años viviendo en la limpa, lo mismo que el dragón. Vivir aquí me enurrollece y ha dado forma de ser quien soy. En la limpa somos honrados, somos trabajadores, somos familiares, somos acogedores y sobre todo somos buena gente. Hace tres años, a los 60 de edad, junto con mi mujer Marisol, abrimos la lonja donde gracias a ella y a nuestro equipo llevamos siendo ganadores del premio de la tapa a la mejor tapa del barrio tres años consecutivos. Tres. No es una casualidad que a los 60 años me haya ilusionado volver a emprender en mi barrio, desde mi hogar. Me acogió con los brazos abiertos, como siempre lo hace la limpa. Me dio una oportunidad, su gente, sus calles, su identidad. El carácter de la limpa me ha llenado siempre de vida. Quiero tener, quiero tener, quiero tener, quiero tener, quiero tener esta noche unas palabras hacia los inmigrantes hacia los inmigrantes. Quiero agradecer unas palabras a los inmigrantes de la limpa. Este barrio, que han renovado la limpa en las últimas décadas, nos han ayudado con su esfuerzo en nuestros comercios y con su cariño a cuidar de nuestros mayores, que son los únicos. Los inmigrantes han sido un importante apoyo de este barrio, uno de los ejes de su desarrollo. Yo, hoy me acuerdo de vosotros especialmente. Ser inmigrante no es fácil, no es una tarea fácil, pero aquí hacemos todo lo posible por allanar el camino. Espero y deseo que estas fiestas sean pacíficas, tranquilas y sin violencia y sin agresiones. Queridos vecinos, espero que disfrutéis con la alegría de estas fiestas con amigos y familiares. Brindo por vosotros. La limpa sí que flipa. Aupa helipeños, que Dios os bendiga. Muchas gracias. ¡Felices fiestas! ¡Felices fiestas! ¡Al barrio de la limpa! ¡Y a divertirnos! ¡A divertirnos! ¡Aplausos! 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 ¡Felices fiestas! ¡Aplausos! ¡Gracias! ¡Gracias!